Niños, para este domingo el Profesor Rosa nos ha preparado un programa con muchísima acción. Justamente llegaremos junto al Profesor Rosa y Curu Curu al mundo del bombero. Para aprender los ejercicios de salvamento y cómo se apagan los incendios. Nos pegaremos un gran salto junto al Profesor Rosa y claro, junto al Curu Curu. Este domingo aprenderemos algo más del juego y conoceremos mejor la ayuda de los bomberos en Chile y el mundo. En el mundo del Profesor Rosa, este domingo a las 12.30. ¡Gracias!